La mañana de hoy, lunes 25 de julio del año 2022, la Policía Nacional da a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el período comprendido del lunes 18 al domingo 24 de julio de 2022. Fueron capturados 37 delincuentes por delitos de peligrosidad, 4 de ellos autores de muerte homicida, 28 por robos con intimidación, asaltos, 5 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas en esta ocasión son 14 armas de fuego más 12 libras de marihuana. En el Distrito 2 de Managua fue capturado Jorge Luis Velázquez, autor de muerte homicida en perjuicio de Douglas de Jesús Monteflores, a quien agredió con arma cortofunzante provocándole la muerte. Delito cometido el día jueves 21 de julio en la colonia Francisco Morazán, semáforo de Linda Vista, una cuadra al norte, Distrito 2, Managua. El móvil de este hecho es por rencillas. En la región autónoma de la costa caribe norte, en el municipio de Ciuna, fue capturado Pedro Pablo Méndez Ortega, en Matagalpa Juan Carlos Espinoza Sevilla, y en Ginotega Ramón Tobías Ubalbarro Ortiz, autores de muerte homicida. Dos delincuentes presos por asalto, robo con intimidación en el Distrito 1, José Sánchez Solórzano y Michel Benjamín Singer. Como evidencia ocupada, dos teléfonos celulares y un arma cortofunzante que utilizaban para intimidar a la víctima. Cinco presos, abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua. Como evidencia, se les ocupó dos kilos con 255 gramos de cocaína, 12 libras de marihuana, más dinero, producto de la venta de droga. Diecinueve delincuentes presos, todos autores por robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua, y en los departamentos del país, Chinandega, cinco presos, en la región autónoma de la costa caribe norte, y en el departamento de Nueva Segovia. Las armas ocupadas consisten en tres pistolas, cuatro revólveres, tres fusiles calibre 22, más cuatro escopetas calibre 12. Todos los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y comunidades realizando planes en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera una vez más su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención.